¡Ay! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo una video de reseña bastante buena. Si quieren saber de qué fragancia vamos a hablar el día de hoy, quédense conmigo. Y bueno, antes de empezar, mi agradecimiento a todos ustedes por el constante apoyo que vienen mostrando a este canal. Eso hace que nosotros vayamos creciendo también como contenidos y dentro de lo que es el reconocimiento que también el YouTube nos viene haciendo. Muchísimas gracias por ello y en atención precisamente a eso y obedeciendo a sus solicitudes. De hecho, he tenido por ahí algunas suscriptoras que me han estado pidiendo que hable de esta fragancia en especial. Así que muchísimas gracias por su sugerencia. Hoy voy a hablar de la fragancia Ajuat de la marca La Tafa. Así que vamos con el video. La fragancia Ajuat de la Tafa es una fragancia relativamente nueva. Tiene poco tiempo en el mercado, pero ¿qué les puedo comentar? En principio viene en un empaque muy bonito. Es un empaque, es un cofre bastante duro como este. Muy vistoso, con mucho detalle. Pareciera incluso una especie de mosaico con detalles grabados aquí en alto relieve. Que de verdad se ve bastante, bastante bonito. El método para aperturarlo es de costado, como de hecho muchas fragancias orientales. Se apertura de lado. Y voy a dejarles igual una toma de apoyo para que vean cómo es que viene esta fragancia. Y dentro de este cofre es que viene reposado la botella del perfume. La botella del perfume es esta, como ustedes pueden ver. También una botella en dorado, bastante pesado. Tapón en madera. En este caso nos hace recordar mucho a las tapones de la marca Nasomato. Específicamente a la de Pardón. Muy parecido, pero no tiene mucho que ver con el aroma de Pardón por si acaso. Sí es cierto que esta fragancia, que es de corte unisex, pero de hecho la Taffa la cataloga en su página oficial como una fragancia femenina. Es cierto que puede ser utilizada por ambos, hombres y mujeres. Pero también y efectivamente yo podría dar fe de que evoluciona mejor, cae mejor y tiene un sentido mucho más interesante en piel femenina. Pero vamos a pasar a lo que nos interesa, que es conocer cómo huele. Así que nada mejor que atomizar el perfume para revivir básicamente los recuerdos olfativos. Uff. A ver, ¿qué les puedo mencionar sobre este ajuate? En principio tiene una salida bastante particular, ¿ya? Porque es una salida muy poco común dentro de lo que es la perfumería, incluso femenina o incluso masculina también. Es una salida bastante curiosa porque mezcla en buena parte notas o acordes frutales. Es una sensación dulce, afrutada, ligeramente cítrica por ahí. Pero al mismo tiempo ya desde la salida incorpora un sentido maderoso, un sentido cremoso, amaderado, un ligero especiado por ahí que le da una sensación bastante peculiar. Entre lo delicado, dulce de las frutas y esa parte robusta, un poco densa, oscura de las especias, de las maderas. Que de verdad, al menos en su apertura, denota muchísima personalidad. Y yo creo que al menos desde su propia salida no la siento tan femenina delicada, sino más bien un femenino robusto, un femenino con carácter, que de verdad está bastante bueno. Obviamente esto en piel de mujer, digamos, tiene otro tipo de evolución. No es lo mismo olerlo en un papel secante que en piel femenina. En piel femenina es un tanto más cremoso dulce inclusive, donde las frutas cobran mucha vida. En piel masculina es diferente, yo la he utilizado y en mi caso básicamente lo que resalta más es esa parte especiada. Inclusive por ahí algo de Oud se podría sentir, aunque creo que no lo declara Oud en su composición. Pero es algo, digamos, que percibible, testimonial, esa sensación amaderada, ligeramente sucia. Pero nada fecal, nada desagradable, nada retador que tiene esta fragancia en su salida. Bueno, cuando esta fragancia ya va secando en piel, la parte dulce cremosa cobra todavía un poco más de fuerza. Ese sentido afrutadito de la salida va bajando su intensidad. Y la parte amaderada como que se mantiene, se mantiene siempre bien plantada, bien robusta. Tal vez ese sentido especiado que de la salida también va dejando un poco su notoriedad. Y se va convirtiendo más en un dulce amaderado. Muy particular, bastante interesante, donde se siente una sensación, como lo decía hace un momento, como que de Oud o como que de una madera seca, tipo un roble más o menos. Hay un componente floral, definitivamente hay rosas por aquí de por medio y algunas otras flores un tanto maduras. Que le dan ese sentido también elegante al mismo tiempo que delicado. No termina siendo una fragancia femenina delicada del todo. Termina siendo una fragancia amaderada, dulce, cremosa, pero con mucho carácter. Y como les vuelvo a precisar, en piel masculina esto se torna incluso un tanto más especiado amaderado. Usable perfectamente por los hombres. Pero yo creo que por el sentido que tiene esa parte dulce, cremosa, puede calzar muy bien con las mujeres. Personalmente es mi opinión. Ahora bien, hablemos de su desempeño. Tiene un buen desempeño en piel, de hecho. Aunque por ahí, les voy a ser sinceros, esto creo yo que podría generar cierta fatiga olfativa. Yo recuerdo que en algún momento cuando la doña se lo aplicó en piel, me decía que ya no lo sentía. Ya no sentía el aroma, pero cuando yo me acercaba, sí se podía percibir. Entonces por ahí, yo creo que esto puede terminar generando un poco de esa fatiga olfativa. En mi caso personal, yo cuando la he utilizado, voy a serles muy claro, muy sincero. Yo la he sentido bastante notorio, al menos durante las cuatro primeras horas. A partir de la quinta hora, como que ya se hace un tanto más discreto. Pero no desaparece el olor. Si esto te cae en ropa, te dura y te proyecta por mucho más tiempo definitivamente. Ahora bien, hablando específicamente de eso, de su proyección. Esta fragancia tiene una proyección bastante buena, sobre todo la primera hora, hora y media. Después es cierto que se va haciendo cada vez un poco más corta su proyección, pero no desaparece. Esta es de las fragancias que si alguien pasa cerca tuyo, en el caso de las mujeres, por ejemplo. Si algún varón o alguna otra chica pasa cerca de ustedes, esto tranquilamente se puede percibir. Y de hecho lo que te van a decir eso, es que huele bien, porque en principio huele bastante bien. Solo que como preciso, si eres de las mujeres que gustan de los aromas amaderados, afrutados, pero sobre todo con carácter, esta fragancia no les va a ser indiferente. Si eres de las que no toleres ese tipo de fragancias, yo te sugeriría que mejor no te acerques a esta. Ahora, esta fragancia sí tiene algún sentido similar a otras. Para aquellos que de repente quieren tener algún punto de referencia de cómo puede oler esta fragancia, les preciso que esta tiene un sentido muy similar, no estoy diciendo que sean completamente iguales, pero sí muy similar a una fragancia de mancera que es Rose Vanille. Rose Vanille de verdad que tiene una semejanza bastante marcada, pero, preciso, aquí en Rose Vanille siento que la potencia en su salida es un tanto más acentuada y la parte dulce también es mucho más fuerte. Aquí el componente amaderado como que es más notorio y le da un poco ese sentido de cambio. No son completamente iguales, pero sí guardan mucho en común. Ahora, otra fragancia con la que yo al menos he podido comparar y veo que sí tiene una similitud también bastante cercana es con una fragancia de la marca Arabian Oud. Yo tengo por aquí un aceite esencial de Asile Special Edition de Arabian Oud y de verdad que cuando yo olí este ajuat, de hecho tenía primero este aceite antes del ajuat, y cuando lo olí dije yo he olido esto en alguna parte, y de verdad que lo que se me vino a la mente precisamente fue este aceite. Sobre su calidad, es bastante buena, considerando que es una fragancia que es económica, es bastante accesible en cuestión de precios. Es cuestión de buscarla porque en algún momento desaparece y aparece, pero yo creo que por lo que nos termina ofreciendo versus el precio que maneja, termina siendo una fragancia bastante, bastante recomendable. Es cierto que su salida de repente podría ser un poquito alocada, pero eso es cuestión de minutos, después de poco tiempo esto se estabiliza bastante bien, y de verdad que lo que te muestra es un aroma muy diferente a lo comercial, un aroma con mucho carácter, con mucho peso inclusive. No estoy diciendo que sea un aroma de mujer mayor o de hombre mayor, es una fragancia que tiene mucho carácter, como para una mujer muy decidida, que sabe lo que quiere, muy resuelta, muy solvente. Eso es lo que nos muestra este ajuat de la tafa. Así que bueno mis estimados amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video, a todos aquellos que han llegado todavía y no están suscritos a este canal, los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos sacando. De igual forma les estoy dejando en los enlaces de esta, de este, perdón, en la descripción de este video, los enlaces de mis redes sociales para que puedan seguirme también, y por qué no conversar a través de Facebook, de Instagram, donde constantemente también voy subiendo contenido sobre fragancias y adelantos de lo que se viene en el canal. Para aquellos que lo quieran conseguir también estoy dejando el enlace de la tienda donde yo la pude comprar aquí en Lima, y también para todos aquellos que deseen acompañarnos en nuestras transmisiones en vivo, los días sábados en la noche, estamos nuevamente online. Mi nombre es Fran desde Lima, Perú, y conmigo va a ser un gusto nuevamente compartir tiempo con ustedes, y ya nos estamos viendo muy pronto.